Ya no se acuerdan de lo que fueron Se les olvida lo que dijeron Lo que hacen no es lo que hicieron Cada vez tienen más, nosotros menos Les confiamos y nos mintieron Se aprovecharon, hace ya tiempo Ellos brindando, otros pidiendo Reís ahora, lloraréis luego Son tiempos duros, tiempos difíciles Negro futuro, sin derechos civiles Todo es mentira, todo es un cálculo Es como un mago en su espectáculo Ilusionismo económico tondo Dicen que hay crisis, mejor no respondo Están jugando con el pan familiar Y provocando a la gente acoso policial ¡Falla! I see the concrete jungle In a desert I know Too much troubles everyday Yeah I see the people living in the streets Living in poverty In this world of vanity Ya no se acuerdan de lo que fueron Se les olvida lo que dijeron Lo que hacen no es lo que hicieron Cada vez tienen más, nosotros menos Les confiamos y nos mintieron Se aprovecharon, hace ya tiempo Ellos brindando, otros pidiendo Reís ahora, lloraréis luego En este hermano estamos todos juntos Y somos muchos y mucho seguro Si hacemos bandos, está muy claro En uno ahorcan, en el otro ahorcan dos No pueden decidir por nosotros más Podemos prescindir de ser autómatas Para hacerse ricos requieren plebeyos No vayas nunca Que el trabajo en ellos Oh I see the concrete jungle In a desert I know Too much troubles everyday I see the people living in the streets Living in poverty In this world of vanity Revolution is this time Oh, all the time Like a warrior Wicked and wild Revolution is this time Oh, all the time Like a warrior Wicked and wild Revolution is this time Oh, all the time Like a warrior Wicked and wild Revolution is this time Oh, all the time Like a warrior Wicked and wild Wild, 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 wild ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!